Hoy hablaremos de Halloween y de por qué estamos así de ridículas Les hablaremos sobre el nuevo impuesto sobre la renta Les contaremos la terrible historia de un señor con un cuchillo atravesado en la cabeza Y les enseñaremos algunos de los disfraces actuales y de hace mil ocho mil años Ah, y también de dónde vino Halloween, para que no seamos unos malditos y letrados Está roto mi disfraz porque se lo presté a una gorda Borda que me estás viendo, te odio Pero ya lo voy a arreglar, amiguitos, se los juro ¿Y de qué estamos disfrazadas? Del sombrero loco No sé de qué estoy disfrazada, creo que de una pinche loca o algo así Y vean mis ojos de odio Hoy es Halloween, por si no lo habían notado, amigos Por eso venimos vestidas como unas pinches locas Y sí, ya sé que dirán mucho Pinches viejas malichistas, vivimos en México, aquí se festeja el día de muertos Y pues ¿saben cuál es mi respuesta? ¡Fuck you! Porque ustedes también van a ir a fiestas disfrazados y van a festejar Halloween Incluso algunos, si son pequeños o tienen la mentalidad de un niño de tres años como yo Hoy van a ir a pedir dulces Y pues ¿saben qué? ¡Fuck you! Y para que de algo sirva todo este ridículo que estamos haciendo disfrazadas Los vamos a ilustrar un poco para que aprendamos todos juntos como hermanos el día de hoy sobre Halloween Halloween, también conocido como Noche de Brujas Es una fiesta de origen celta que se celebra internacionalmente el 31 de octubre Que no sabíamos, ¿verdad amigos? Pero bueno, sus realistas están vinculadas con la conmemoración celta del Samhain Que significa fin del verano Y la festividad cristiana del Día de Todos los Santos Celebrada por los católicos el 1 de noviembre ¿Ya vieron? ¡Fuck you! Halloween tiene influencias del Día de Muertos Por lo tanto no estamos pecando tanto Se trata en parte de un festejo secular Aunque algunos consideran que posee trasfondo religioso Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición a América del Norte Durante la gran hambruna irlandesa La palabra Halloween es usada como tal por primera vez en el siglo XVI Y proviene de una variación escocesa de la expresión inglesa Que significa Víspera de Todos los Santos En una época en la que predominaban las festividades paganas Los papas Gregorio III y Gregorio IV Intentaron suplantar esta horripilosa celebración Por una festividad católica Día de Todos los Santos Que fue trasladada del 13 de mayo al 1 de noviembre Y que es lo que hoy conocemos como Día de Muertos Aunque nosotros ya aplicamos 1 y 2 en noviembre Y después 3 y 4 porque peda Habiendo explicado todo esto Y siendo ya seres ilustres en el tema Podemos comenzar ¡Chif! El Senado de la República modificó la minuta de la Ley del Impuesto sobre la Renta Esos artículos 96 y 132 Para blindar los ingresos de la llamada clase media Y bajar a 30% la tasa de quienes ganen Entre 500 mil y 750 mil pesos anuales Para los que no saben qué es el Impuesto sobre la Renta Les explico en palabras simples El Impuesto sobre la Renta sería algo así como Pagar una Renta por el sueldo que ganas Sí, así como lo oyeron Tienes que pagar de tu sueldo por el hecho de ganarlo ¡Qué romántico es México! ¡Bienvenidos! Así es amigos Y bueno, se aprobó por unanimidad con 72 votos esta reforma Cuenta la leyenda que esto Busca proteger a la clase media Sobre todo a profesionistas y académicos Y a salariados intermedios Sí, claro, estamos seguros Con esto se modifica lo aprobado anteriormente Que aseguraba que a todas las personas físicas Que ganaran de 500 mil a 750 mil pesos anuales Es decir, entre 40 mil y 62 mil pesos al mes Se les cobraría el 31% del Impuesto sobre la Renta Y bueno, ahora ya cambió esto Todas las personas que ganen hasta 749 mil 999 pesos anuales Grabarán con una tasa del 30% Y a todos los que ganen de 750 mil pesos para arriba O sea, nadie Pagarán el 32% Los que ganen más de un millón Pagarán el 34% Y los que ganen de 3 millones de pesos anuales para arriba Pagarán una tasa del 35% ¡Qué pedo! ¿Quién ganan esas cantidades, wey? Angelina Jolie Los gobernantes Y ellos no pagas Estoy segura que ni han de pagar tu ICF No Por otra parte El Senado aprobó una reforma al artículo 25 del Impuesto sobre la Renta La cual modifica la minuta de la Cámara de Diputados Ya que sube del 47 al 53% Lo que los patrones puedan deducir de las prestaciones para los trabajadores Tales como vales de despensa, ayuda para transportes, becas, shalalalala Eso está chido Pero bueno, qué barbaridad O sea, que si yo gano 750 mil pesos al año en mis sueños Tendría que pagar 240 mil pesos porque yo lo suave Está bien que hayan cambiado el porcentaje Para que sea más justo con toda la gente Pero dicen que es para apoyar a la gente que gana menos dinero No entiendo O sea, ¿cómo se les apoya a ellos aquí? ¿En qué parte me perdí? ¿No se les cobra? A ver, entonces según esto Ellos piensan así Vamos a ayudar a la gente que gana menos dinero Aplicando el impuesto sobre la Renta Para cobrarle mucho dinero a los que sí ganan ¿Para qué? Para que todos terminemos jodidos Jujujujú Fiesta Aparte, qué tontería O sea, sí, les van a cobrar el dinero Pero ¿y qué? ¿Ese dinero van a ir a repartirse a los que ganan menos? Exacto O sea, se va a quedar ahí en el gobierno No somos unas eminencias en esto y así Pero nos gustaría que nos explicaran la razón de la existencia del impuesto sobre la renta ¿Algún erudito en el tema que guste explicarnos a todos? Por favor, pongan abajo sus comentarios Ahora les mostraremos una compilación de los mejores disfraces para Halloween Adelante No salimos nosotras, definitivamente No salimos nosotras, definitivamente No salimos nosotras, definitivamente Y ahora les quería enseñar una compilación de algunos disfraces que se utilizaban hace más de 100 años Estos amigos sí dan miedo Chequen No salimos nosotras, definitivamente No salimos nosotras, definitivamente Y en noticias no relevantes, por supuesto, sorprendente la gran tranquilidad con que un hombre se presentó a un hospital de la provincia de Jilin en China Los dejó perplejos a todos porque llegó con un cuchillo enterrado en el cráneo ¿No estaba disfrazado? No, lo peor es que era real Uno piensa que después de clavarse un cuchillo en la cabeza, pues ya saben, ¿no? Mueren desangrados o sufrirían terribles ataques y convulsiones malignas O al menos en lo que sería o dispararía sesos everywhere o algo así Pero este no es el caso de nuestro amigo Count Brothers Testigos informaron a medios que el hombre, cuya identidad permanece desconocida, caminó tranquilamente del primer piso al quinto con el cuchillo atascado en el cráneo Luego se sentó tranquilamente como princesa y esperó la consulta mientras leía una hermosa TV novela Luego se levantó, estiró los brazos y posteriormente se le practicaron radiografías El hombre calmado fue reportado estable ¿Hombre calmado? ¿Por qué sos tan calmado? Yo hubiera gritado durante tres días y luego habría tenido convulsiones y espasmos Y luego hubiera vuelto a gritar y luego hubiera muerto desangrado con los sesos escurriendo Y en otras noticias que me valen madres, ayer ganó México a la selección finlandesa con un marcador de 4-2 sin la presencia de sus jugadores europeos fin Esta noticia amigos es una verdadera tragedia, a veces sollozo por las noches Porque aún no puedo creer que haya sucedido Esta noticia implica una gran pérdida para el mundo de los que creemos en el amor verdadero Todavía miro al cielo suspirando deseando que esto sea un sueño nada más Es triste, ahí les va Kadir Nurman, el inventor del único y real amor verdadero Los deliciosos, suculentos, apetitosos, jugosos, hermosos, inmaculados, tacos al pastor o tacos de tronco Murió el jueves en Berlín en Alemania a los 80 años de edad Llévame a mí Ah, qué padre O sea que esto ni siquiera era un invento mexicano No Qué terrible noticia Eso también es muy triste No inventamos esto En fin, la historia del kebab que utilizara por primera vez un asador vertical como el de los tacos al pastor Comenzó en 1972, año en el que Nurman, uno de los tantos turcos emigrados a Alemania en los años 60 Instaló un puesto de comida rápida cerca de la famosa estación de... Schafflister Hunter Ajá, el entonces Berlín Occidental Aunque en Turquía se comía desde hace mucho tiempo el kebab servido en plato Nurman adoptó la increíble idea de cocinarlo en laminitas de carne de cordero, pollo o ternera preparadas en un asador vertical acompañadas por vegetales Entregándoles la carne y ensalada en un pan de pita aplanado similar a lo que sería una tortilla mexicana Forma con la que ganó fama mundial Eres un maldito genio, Kadir Un pinche maldito genio Estaría padre probar los famosos kebabs que fueron los padres de los tacos al pastor ¿Quién nos invita a comer unos kebabs, please? Yo invito a la peda y la perdición Pero ustedes ponen el after cenando cual marranos Unos ricos kebabs O kebabs Amigos, esto fue todo por hoy, bebés Si van a festejar Halloween y a chupar, no manejen Por favor Nos invitan También Si se van a disfrazar, ensérenos en Twitter con la foto de sus disfraces Aquí abajo de cada quien va a estar nuestros users No Mami en Blue, Eva y Metal O también pueden subirla a Facebook Aquí están nuestros Facebook también Para que le den like y nos pongan mensajes de amor y así se los contestamos Y nos enseñan las fotos de sus disfraces y todo eso Cuídense, no se pongan tan pedotes Bola de inconscientes, malditos, los amamos ¡Gubais! Foto Alguien toma una foto Tómanos una foto Captura Habla de mala Somos muy simpáticas ¡Adiós! Amigos, ya me iba Ya se me había quitado el pelucón Ya otra vez traigo el greñero Nada más para recordarles que mañana vamos a estar en Expo Tatuajes En Expo Reforma Vamos a estar en el stand de ritual Tatuándonos mariposas y leones en las nalgas O no sé Si quieren ir vayan Mito, el tatuador de ritual Les va a hacer descuentos Y dicen que van de mi parte Y ahí estaremos echando el chup de los tatuajes Y grabando el programa para el próximo lunes ¡Adiós! Ahora sí La palabra Halloween es usada como tal por primera vez en el siglo XXI No ¡Ay! ¿De dónde mergues? ¡Ayer! ¡De dónde mergues el siglo XXI! Parece que traigo una colita, mira Con esto se modifica lo apro... Déjate el cabello Es que se me ve lo negro y me lo voy a esconder Y a todos los que paguen 750 mil pesos para arriba pagarán el 32 A los que ganen Sí, ¿no? ¿Qué dije? Paguen Ah Y a todos los que paguen... Ah, estoy estúpida Es que sigo leyendo abajo Ok Ahora les mostraremos una compilación De mitos Espera, espera, espera Ah ¡Dios! Carla, luchando con el gorro Ya Corro, luchando con la Carla A ver La historia del kebab que utilizará por primera vez un... Así mismo Adaptó la receta al gusto de los berlineses Me Gracias por ver el video.